¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remoxix Tío, siempre pienso que está la puerta abierta y estoy grabando, como me he pasado ya varias veces Por eso ya, últimamente, pues yo que sé, es algo natural en mí, parece ser, que tenga que mirar atrás pues siempre cuando comienza un vídeo Pero bueno, fuera de esto, amigos, ¿qué nos pillamos? Eh, vale, ya han pillado un Zermite A ver, yo creo que un Maverick para asegurar Eh, no, ya que tenemos un Thatcher, nos pillamos un Thatcher, ¿no? A ver, es que claro, Thatcher lo veo un poco tal, ¿por qué? Porque si van arriba, nos podríamos pillar una osa, las Granadas Pemps estas Y, en este caso, hacer más daño con la osa que con el Thatcher Yo creo que vamos a hacer eso, ¿eh? Yo creo que vamos a pillarnos a una osa con el tema del escudo, con su habilidad Más las Granadas Pemps, que yo creo que las vamos a, obviamente, las vamos a utilizar para abrir el Bridge Y la habilidad de osa para campear lo que es el Bridge y demás, ¿no? Vamos a ver cómo podemos hacerlo y si podemos hacer bastante daño desde esta misma zona Y hay que llevar cuidado con los C4, porque parece ser que tienen una mira ¿Por qué no he metido el drone? No lo sé, la verdad, no tengo ni idea, pero bueno Eh, lo que sí quiero hacer es respawnear por aquí ¿Vale? Y, eh, vamos a dar de caña, amigos ¿Dónde está osa? Aquí la tenemos, perfecto Vale, vamos a dejar el drone aquí mismo Si es que no, 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 no sé qué he hecho el drone en esta zona, la verdad Bueno, vamos a dar de caña, amigos Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo Voy a matar a esta señora de aquí, vamos a ver si no No vas a salir, ¿verdad? Una piña ahí, bro Hostia puta, tío Una puta piña, eh ¿You have a grenade? Tipo, una piña ahí, tío Es que es una piña, eh La madre que me parió, tío Escúchame Es que es una piña, bro La tengo pegada, eh ¿Vale? Ok Un segundo, ¿vale? ¿Vale? La voy a matar, ¿eh? Muerta, eso es Perfecto Tiene un... Tiene un... Un rook, ¿eh? Tiene un rook y no tiene rotación con esto Tengo un tío aquí a la derecha Me ha parecido escucharlo antes No tiene rotación con garaje Es muy importante ¿Vale? Tenemos un tío aquí, ¿vale? Hay que llevar cuidado con eso ¿Dónde es eso? Hay que llevar cuidado porque Le va a pasar, bro ¿Vale? ¿Vale? Ok Vamos a jugar ahora con el escudo, ¿vale? ¿Vale? ¿Sin problema? Perfecto ¿Vale? ¡Vamos! ¡Esta puta, eh! Hemos paniqueado un poquito Tengo que decirlo Pero bueno Hemos matado a lo importante, amigos Que era El smoke Que estaba Defuseando Y bueno Lo hemos hecho bastante, bastante bien Nos hemos hecho un 4K, ¿eh? Con suerte Yo no sé ni cómo Pero oye ¿Habéis visto cómo la osa? Es que la osa viene bastante, bastante bien Cuando están defendiendo En la zona de rueda de CCTV ¿Eh? Principalmente ¿Por qué? Porque si abres la zona esta del bridge En este caso había una mira random No importa Abres el bridge Colocas un puto escudo Delante Y claro Tienes que llevar cuidado Con el tema de C4 Pero para que te tiren un C4 Se tienen que abrir Se tienen que abrir Se tienen que asomar Y claro Tú ahí tienes que estar atento Para en este caso Poder matarlo fácilmente ¿No? En este caso no ha sido así Hemos hecho un poco Ha sido una ronda extraña Nos ha salido Que es lo importante Hemos aprovechado muy bien La habilidad de osa Como nos hemos cubierto En todo momento Con el tema del escudo y demás Con ese rook Y lo hemos hecho perfecto Lo hemos hecho perfecto La verdad Así que nada Vamos a ver qué podemos hacer, amigos Y vamos a Vamos a ardecaña ¿No? Vamos a ver qué tal Casi nos la lía Ese smoke Menos mal que Lo he llegado a matar Porque yo creo que Debería Debería estar bastante cerca De fusear incluso Estoy completamente seguro Pero bueno Vamos a ver lo que podemos hacer En este caso Yo creo que una osa aquí Lo veo un poco tal Vamos a pillarnos una zofía mejor Vamos a entrar Por la zona de perrera Y vamos a ver si podemos Bueno, fusear La zona de azul Un poco rápido Hay que llevar cuidado Con el tema del katkan Porque yo creo que Nos van a dejar un katkan 100% por la zona De azules Así que hay que llevar cuidado Con eso ¿Vale? No voy a pusear graja Voy a ir directamente Para la zona de De chaquetas Hay que llevar cuidado Por aquí ¿Vale? Ok Para que tú haces eso Yo voy a dronear Esto de aquí No hay nadie Perfecto Vale Voy a romper esto de aquí Y vamos a dronear ¿Vale? Hay que llevar cuidado Con garaje Tipo con garaje Digo Con bar Vale Y quiero ver Esto con esta Vale Tenemos un tío ¿Vale? Aquí no hay nadie Tú No me lo puedo creer Qué pena Tío Ese kazka Me lo quería cargar Pero se ha ido Mira dónde se ha ido Tío Qué puto perro Tío Qué pesadilla De pavo Tío Qué mala suerte Nada Nada Pues si ahora Ahí es muerte segura Tío Es muerte segura Qué mala suerte Mira Por lo menos Te ha llevado ahí Una kill La Ivana No creo que se lleve A nadie aquí La verdad Ojo Tienes a un tío arriba Exacto Lo tienes ahí Pero Literalmente lo has visto Bueno Eso es Dos para dos Ojo Ojo Porque como aquí La nomás Se carga el kazka Que va a estar Sí Justo en el spot Está literalmente aquí Tío A ver si lo puede matar Yo creo Yo creo que va a estar Donde he spoteado yo Ahí Literalmente Qué le ha dicho Get cancer Qué es el pavo Qué es el zuki Joder El pavo se ha tilteado Un poquito ¿No? Qué le ha dicho Bueno 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 Escúchame Se ha tilteado un poquito El pavo Este Del otro equipo El zuki Este El zuki Este Literalmente se ha vuelto Un poco loco ¿No? La verdad Vamos a denunciarlo ¿Vale? Vamos a Yo ese comportamiento Tóxico Yo creo que El pavo sin más Se le ha cruzado un cable Y ha dicho Vale Voy a decir lo primero Que se me ocurra Y bueno Una puta barbaridad ¿No? Pero bueno Sin más Mejor no Mejor no Hacerle caso Vale Hemos ganado Muy bien La verdad 2-0 Perfecto Vamos a ver a dónde van ahora Vamos a pillarnos una osa Tío Porque no sé Me da la sensación De que van a De que van a jugar arriba Así que Vamos a jugar una osa Y vamos a ver Que podemos hacer Vamos a hacer exactamente Lo mismo Si van arriba Exactamente lo mismo Si se pillan un Zermite Perfecto Yo al final Lo que quiero es abrir Y literalmente Holdear esa zona de ahí Mientras En este caso Puseamos garaje Puseamos la zona De escaleras Etcétera Están en la zona de abajo ¿No? Por lo que parece Mira pues voy a jugar con osa Fíjate lo que te digo Me apetece Me apetece jugar con el arma Este Esta principal De Zermite Que me encanta La verdad es muy buena arma Y me apetece jugar con ella Vamos a ver que podemos hacer Esta segunda ronda Gente ha sido una completa Troleado por mi parte La verdad No sé por qué Pero en mi cabeza Tenía que Me podría Cargar al Kaskan Rápido y fácil Pero no ha sido así No ha sido así Porque el tío se ha ido Al fondo del todo Y bueno Había una persona en taquillas Obviamente ¿No? Entonces pues Se me ha complicado un poco El temario Pero bueno No pasa nada Vamos a ver que tal Vale tiene un Kaskan Perfecto Ok Vamos a salir Con el escudo puesto Que no quiero sorpresas Vamos allá Ok No voy a nadie por aquí No voy a nadie por aquí Perfecto No hay nadie haciendo Spawn Pick Quiero ver que no haya nadie aquí tampoco Vale Vamos a entrar por aquí Yo creo que Vamos a hacer exactamente lo mismo Que hemos hecho antes En este caso Se nos ha reforzado la trampilla Vale Voy a Fusear esto rápido Vale muerto este Me voy a abrir Y mato a Valkyrie Mala Tengo un tío aquí ¿Eh? Bueno ¿Es el Yard Que está agresivo en azul? Ah no Es el Bro Que puto susto Tío Bueno No tengo a nadie por aquí ¿No? Vale Estoy en una mera Vale Tengo la mera aquí Perfecto Vale No me lo puedo creer Chavales Que literalmente Tío La mira está de espalda Si hayamos muerto Tío Por el puto Kazkan Tío No me lo puedo llegar a creer Tío ¿En serio tío? Hostia puta Tío Que puta cagada Que vamos a hacer Chavales Tío Que puta cagada Que vamos a hacer Tío Que puta cagada Que vamos a hacer Tío Que puta barbaridad Sin comentarios La verdad Sin comentarios No hay mucho más que añadir Teníamos a la Valkyrie A la mira de espaldas Y hemos muerto Por el puto Kazkan Tío No me he fijado En ningún momento Y fíjate que hemos visto Al Kazkan al principio No nos No he llegado a pensar De que hubiese ahí Una trampa de Kazkan Tío Increíble Que barbaridad Bueno pues nada tío 2-1 Por mi culpa La verdad 2-1 Por mi absoluta culpa Me voy a pillar un bandit Me voy a pillar un bandit Y les voy a impedir Que me abran Vale A no ser de que obviamente Se vayan para abajo Y me jodan vivo Pero Voy a intentar impedir De que abran El bridge Que yo creo que es lo primero Que van a ir a abrir Obviamente Así que vamos a ver Lo que podemos hacer Que putada Eso ha sido fallo mío Obviamente Ha sido un error Bastante grande Te llevamos a la Vida de espaldas Y Y bueno pues Nos hemos cagado encima Es lo que hay Vale Vamos a romper esto de aquí Y vamos a ver que tal Vamos a pillar esto Perfecto Nice Reforzamos esto de aquí Espero que por lo menos Hagan rotaciones Que antes Los del otro equipo Defendiendo No la han hecho Y creo que es muy importante Esa rotación Vamos a poner Este refuerzo aquí también Vale Se lo voy a espotear A ver si Por su propio pie Hace la rotación Esto está reforzado Perfecto Parece ser que sí Que la va a hacer Así que me gusta Parece ser que sí Que la va a hacer Así que nice Smoke Puedes abrir Bro Has hecho Literalmente Smoke Can you No entiendo La rotación más sencilla Me vas a pegar Un escondazo Bueno es increíble Es increíble Que haya hecho Estos putos agujeros Que son de Trashkar extremo Y la rotación Más básica El puto juego No la haga Es puto increíble Espérate Que esto Me van a ir a abrir Rápido Ah no Van a abrir atrás Ok Vale Muerto eso Perfecto Que me quería Tirar piña al cero Diría que era Hostia Tengo un escudo aquí Eh No me van a abrir En serio No llego Que pena No llego Que puta Que pena Vale Ahora se me pique a esto Y lo mato Otra Vale 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 Oh que pena Bueno Vamos a juntarnos Amigos Vamos a llevar Cuidado con esto Y ya está Estamos bien Estamos bien Esa osa no se va a mover Ahí va a estar Holdeando todo el rato Y el de la ventana Me lo tiene el smoke Así que chill Y tranquilos Esa osa no se va a mover Ahí Es que no se va a mover Es que literalmente Les estamos Spoteando las posiciones Por la cara Vale Vamos a aguantar aquí Hay que llevar Cuidado con garaje Eso es Ah no Está injured El de la ventana It's injured Buena Que buena Que buena tío La había dejado injured Que bien tío La verdad Hemos Como Hemos En este caso En este caso Hecho counter A esa osa Que bueno A ver Counter como tal No le hemos hecho Porque sin más No le hemos piqueado Y ya está Pero yo ese c4 Que quería tirar En cuanto rompiese La esta No era por Por la osa Sino porque Era muy probable Que uno Se fuese hacia la izquierda Y Y bueno Intentar matarlo Intentarse cargar ahí Una kill Rápida la verdad Pero bueno Lo has Ha dado la ocasión De que era una osa Obviamente no hay que piquearla En ese caso Simplemente aguantar posiciones E intentar evitar De que De que consigan plantar Y ya está Era simplemente eso Porque el problema Es cuando te plantan El problema es cuando te plantan Y está la osa Detrás de un escudo Y claro Tú no tienes Ni un t4 Ni una granada de impacto Ahí sí que tienes un problema Porque claro No hay No hay forma Para matar a esa osa Pero bueno En este caso Para así decirlo Hemos intentado Bueno Hemos hecho Que el Cermet No entrase al punto Y ya está Es tan sencillo Como eso Tío no sé Qué me pasa Últimamente hermano No sé hablar Es increíble La verdad La madre que me parió Vale vamos a poner esto Por aquí Será porque es el primer vídeo El día que grabo Es la primera partida Que juego Es el primer vídeo Que grabo Y es todo Lo primero Así que bueno Es lo que hay Adiós Es lo que toca La verdad Vale Vamos a poner esto Por aquí Vamos a poner otra melushie Ojo Ha parecido escuchar un dron Y se ha metido aquí No sé Vale vamos a Dejar otra melushie aquí No puedo ponerla aquí ¿Verdad? Y... Vale la voy a poner aquí Sí la voy a poner aquí Vale voy a poner otra En principal Eso habría que reforzarlo Lo de azul Y obviamente Esto de iglesia también Pero... Pero va a ser Va a ser que no Muy importante Reforzar esto de aquí Porque te puedes cubrir ¿Sabes? Por lo menos Vale Estar abriendo la zona de aquí La vamos a aguantar aquí ¿Vale? Esto es una mala poshie Quizás Vale Tenemos a un tío aquí Diría Me ha parecido escucharlo Agachado O no Sí Tenemos a un tío aquí Ahora sí que lo estamos Escuchando Son dos ¿Eh? Vale Vale Ok Vamos a aguantar Vale Vamos a aguantar Ahí estamos bien Los atacantes Han localizado Una bomba Me voy a echar Por si Me viene uno por túnel Vale Tengo otro en trampilla I have the effuser Ah Está en moto Está reforzado Justo Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Muy bien La verdad me encantó esta ronda Nos vemos gente Chao Chao Adiós Adiós Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima